La vida y el triste final de Rod Taylor Rodney Starr Taylor nació el 11 de enero de 1930 en Leighton, un suburbio de Sydney, Australia. Su padre, William Starr Taylor, era un contratista de construcción de acero y un artista comercial. Su madre, Mona, era una escritora de renombre. Era el único hijo de sus padres. Estudió en Parramatta High School. Después de graduarse de allí en 1944, se matriculó en el East Sydney Technical and Fine Arts College. Al mismo tiempo, también comenzó a boxear y se convirtió en miembro de un club de surf. Después de graduarse de la Facultad de Bellas Artes, comenzó a trabajar como ilustrador comercial para un periódico. Fue durante este periodo que conoció a muchos actores en el Club de Surf y se interesó por la actuación. En 1948, decidió convertirse en actor después de ver la actuación de Sir Lawrence Olivier en una producción en gira de Old Vic de Richard III. En el mismo año, se inscribió en la Escuela de Teatro Independiente para un curso de un año financiando su educación, diseñando y pintando fondos en los grandes almacenes de Mark Foy. En 1951, Rod Taylor comenzó su carrera como actor profesional con Miss Allianz, de George Bernard Shaw. También en el mismo año, debutó en la pantalla, apareciendo como George Mike Lay en el documental Inland with the Start. Al mismo tiempo, también comenzó a aparecer en numerosas producciones de radio. En 1954, debutó en películas con producciones australianas, King of the Coral Sea y Long John Silver. Ese mismo año, ganó el premio al actor de Radio Australiano del Año, The Roll a Show, y con ese dinero se mudó a Los Ángeles con la intención de hacer una carrera en Hollywood. En 1955, apareció en tres películas de Hollywood, como Cabo Willim en The Virgin Queen, Jodie Brody Evans en Hell on Frisco Bay y Lem Suter en Top Gun. También en el mismo año, debutó en televisión, apareciendo en producciones como Estudio 57, Lux Video Theater y Cheyenne. Cuando no tenía ningún permiso de trabajo permanente y tenía que depender de los temporales, los dos primeros años fueron muy duros para él. Sin embargo, sus problemas financieros se resolvieron cuando, a finales de 1955, recibió un contrato a largo plazo con la Metro-Goldwyn Majors. En 1960, obtuvo su primer papel principal, apareciendo como H. George Wells en la película de ciencia ficción de la Metro-Goldwyn Majors, La Máquina del Tiempo. Le siguieron, en ese mismo año, Colossus and the Amazon Queen, en la que interpretó a Pirro. Durante la temporada de 1960 y 1961, se hizo grande en la televisión, interpretando a Glenn Evans en la serie dramática de la ABC Hong Kong. Recibía 3.750 dólares por episodio. En 1961, comenzó a trabajar la voz, e hizo La Voz en off, de Pongo, en 101 dálmatas. A partir de 1962, se concentró en el cine, apareciendo en un total de 19 películas a lo largo de la década. Algunas obras significativas de este periodo fueron Los pájaros, de 1963, una película de suspense y terror de Alfred Hitchcock, Sunday in New York, de 1963, Jan Cassidy, de 1965, 36 Hours, de 1965, y El Barco con Fondo de Cristal, de 1966. Hacia finales de la década de 1960, comenzó a transformar su imagen, y apareció en el papel principal, en Chuka, en 1967, una película occidental que también produjo. Otras películas en las que apareció como un tipo duro, fueron Dark of the Sun, de 1968, Nobody Runs Forever, de ese mismo año, o Darker Than Amber, de 1970. En la década de los 70, volvió una vez más a la televisión, protagonizó varias películas, series western, como Bear Cuts, de 1971, y The Oregon Trail, de 1977. Por esta época también regresó a Australia, después de casi dos décadas, e interpretó a Palmer en la película australiana, The Picture Showman, de 1977. En la década de 1980, redujo sus compromisos, y realizó un número limitado de películas en Estados Unidos y Australia. Sin embargo, permaneció activo en televisión, apareciendo en producciones como Jacqueline Bougiak-Kennedy, de 1981, Masquerade, de 1983, Outlaws, entre 1986 y 1987, o Falcon Crest, entre 1988 y 1990. En la década de 1990, apareció en solo seis películas. Terminó la década con la película de comedia negra, australiana, Welcome to the Whoop Whoop, de 1997, protagonizada por el mal hablado, Daddy Owen. Después de eso, prácticamente se retiró del cine, haciendo su última aparición en pantalla, como Winston Churchill, en Inglorious Bustard. del año 2009. En 1951, Roth se casó con Peggy William, una modelo. La pareja se divorció en 1954. El 1 de junio de 1963, se casó con su segunda esposa, la modelo Mary Beth Hillem, con quien tuvo su única hija, llamada Felicia Rodrica Star Taylor. La pareja se divorció el 18 de septiembre de 1969. Nacida en 1964, Felicia se convirtió en una reconocida corresponsal financiera. El 15 de octubre de 1980, se casó con Carol Kikomura. Permanecieron casados, hasta su muerte. Lamentablemente, el 7 de enero de 2015, murió de un ataque al corazón en su casa, de Beverly Hills, California. Un sentido a Dios, Rod Taylor.